Bueno, en primer lugar, dar un cordial saludo a quienes nos van a ver y nos van a escuchar. Yo creo que Chile es un país que en el contexto de la región de América Latina y el Caribe, durante los últimos años ha tenido grandes avances en materia de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Sin embargo, creo que aún todavía tenemos brechas cuando hablamos de las brechas salariales, cuando hablamos también de la participación de las mujeres a lo largo de las diferentes asignaturas o carreras. Y creo que también podríamos, cuando miramos los temas de ingresos y de pobreza, todavía tenemos brecha cuando hablamos que mucho de las familias monoparentales que existen en Chile tienen una jefatura mujer. Y creo que ha quedado relevado también ahora cuando medimos los impactos después de los incendios en la región de Valparaíso, cuando más del 53% de las familias impactadas corresponden a jefaturas de mujeres. En ese sentido, creo que quisiera hacer como un corte también de la agenda internacional y que nos depara para este año. Y tiene que ver con el hecho de que la próxima reunión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, de las ISW, por sus siglas en inglés, está enfocada justamente en cómo avanzamos para lograr esa igualdad de género a nivel global, pero además también considerando lo regional y a los países, cómo podemos fortalecer y desde el caso de ONU Mujeres acompañar a los estados para que existan procesos de fortalecimiento de las instituciones, sobre todo los mecanismos nacionales de género y del financiamiento que se requiere para poder implementar la agenda de género. Y a ello quisiera señalar como positivo los avances que durante el año pasado pudimos observar, sobre todo en lo que es la construcción de sociedades de cuidado y en especial en Chile, a través de los diálogos ciudadanos, hablemos de cuidados, en donde ONU Mujeres pudo acompañar al Ministerio de Desarrollo Social. ¿Y por qué es importante esto? Porque construir sociedades en donde podamos entender el cuidado como algo transversal durante toda nuestra vida, también permite valorar ese aporte, pero además entender que mucha desacarga está sobre las mujeres y además cómo podemos redistribuir de la mejor forma. Y creo que ahí es importante visibilizar que si pudiéramos medir el aporte del trabajo no remunerado en Chile al Producto Interno Bruto, este alcanza el 25.6%. Es un monto bastante importante cuando hablamos de cómo las mujeres y los hombres usamos el tiempo y para qué los usamos. Y esto tiene relación con los cuidados porque además sabemos que mucho de ese tiempo las mujeres en su mayoría lo cargamos para poder hacer trabajos de cuidado, no solamente de niños y niñas, también estamos hablando de personas con capacidades diferenciadas, pero también estamos hablando de adultos mayores. Entonces, cómo esté la construcción y la puesta hacia sistemas nacionales de cuidado se ha convertido en una agenda importante a nivel de Chile, pero también está enmarcada en una agenda regional discutida hace un año en el marco de los ministerios de la mujer y de la conferencia de la mujer realizada en Buenos Aires, en donde los países de la región de América Latina y el Caribe decidieron avanzar hacia la construcción de esas sociedades de cuidado. Pero esto implica recursos, implica financiamiento y evidentemente el poder contar con normativas legales y presupuestos que permitan que el sistema de cuidado pueda decantar en la operatividad desde el Estado a nivel nacional, pero también cómo baja esto a los territorios, a las comunas, es también importante. Y yo creo que ahí Chile ha comenzado un camino que seguramente tendrá que ser acompañado también con una normativa específica que permita no solamente esta interoperabilidad de todo el sistema, todo el Estado, pero también de que los recursos puedan ser orientados de manera permanente y sostenible en el tiempo. Creo que eso es uno y alrededor de eso, si miramos también la agenda legislativa, creo que ha ido acompañando también estos esfuerzos del Estado, del Poder Ejecutivo y en ese sentido entender que la ley de corresponsabilidad, la ley de protección de maternidad, paternidad y vida familiar también empujan el carro en ese sentido. Además, también cuando hemos visto cómo se está discutiendo sobre la ley de las 40 horas, pero también sobre el régimen patrimonial de la sociedad conyugal y cómo esto permite que las mujeres puedan empoderarse económicamente, pero además tengan el tiempo suficiente para hacer su trabajo, su trabajo, su profesión de forma constante y permanente. Cabe decir también la importancia que creo que se ha impulsado el año pasado en relación también con los sistemas de pensiones, cuando sabemos que a causa también de estos labores de cuidado, de esta división sexual del trabajo, de estas responsabilidades que nos son asignadas, no siempre estamos trabajando formalmente, tenemos nuestras lagunas y cómo eso también nos afecta cuando llegamos al momento de jubilarnos. Creo que eso, de una manera rápida, es un panorama de lo que ha sido para el caso de Chile estos últimos años, principalmente el año pasado, que creo que tiene bastante coherencia y apunta también a lo que está sucediendo en la región y a nivel global. Bueno, yo quiero, antes de empezar esa respuesta, mencionar que igual hay mucho trabajo realizado en Chile durante estos años para poder avanzar hacia una de las agendas que creo que es una de las más importantes, que es la agenda de prevención de las violencias. Después de la pandemia, creo que una de las, le hemos llamado desde una mujer, es la pandemia oculta, a propósito del COVID, a propósito de los encierros, a propósito de vivir hacia adentro en nuestras casas, una de las pandemias ocultas ha sido el incremento de la violencia a todo nivel. Y yo creo que ahí rescatar y relevar que la promulgación de la ley CARIM, que además permite que en la instancia laboral se puedan tomar todas las medidas necesarias, tanto el sector privado como dentro del sector público, de prevención, investigación y sanción del acoso laboral y sexual, que fue clave y llegó un momento clave porque si usted me pregunta para este año, yo creo que por un sentido de urgencia existe una importancia de poder tener o que el país cuente con una ley por el derecho a una vida libre de violencia. Solamente algunos datos que creo que llaman, no llaman la atención, pero deben llamarnos a ese sentido de urgencia, efectivamente, los seis femicidios consumados en lo que va de este año, los 31 femicidios frustrados y los niveles de prevalencia de violencia de mujeres en el país. Entonces, creo y desde donde mujeres estamos apoyando técnicamente y con los estándares internacionales que se necesiten, las experiencias también ya en otros países sobre esta normativa, el que se pueda contar con una ley por el derecho de una vida libre de violencia. ¿Y por qué creemos que es importante esto para el caso de Chile? No solamente que esto nos permite también y permite a Chile poder cumplir también con estándares internacionales, sobre todo cuando hablamos de la convención de Belén-Dupará, la convención interamericana, sino porque permite que el Estado pueda garantizar esos derechos a las mujeres, a las niñas y adolescentes, a una vida libre de violencia, pero por sobre todo la interoperabilidad que debe tener un Estado en el tratamiento de este tema, es decir, evitando el tener un sistema único de información, el poder contar además con un sistema integrado que evite las victimizaciones secundarias o re-victimizaciones de mujeres, niñas y adolescentes que hayan sufrido, que estén sufriendo esto, pero además también tener cifras más reales de lo que está pasando y sobre eso también poder tener los recursos, los presupuestos necesarios para poder prevenir, evidentemente acompañar, sancionar esta, como digo, pandemia oculta, oscura, que no solamente en Chile, sino en toda la región de América Latina y el Caribe se ha visto incrementado. Y creo ahí también que es importante señalar que para este año el que se pueda contar con una ley así también permite tener una mayor comprensión de los diferentes conceptos de violencia y ahí desde ONU Mujeres también saludar el hecho de que en la propuesta misma se incluyan no solamente los delitos de violencia de género y agresiones que ocurren dentro del espacio, digamos, familiar, de las relaciones filiales o afectivas o en la convivencia, sino también fuera de ellas. Y estoy hablando del caso de pololeos, de relaciones que van más allá del espacio físico de convivencia y eso es muy importante porque sabemos también que hay altos índices de acoso en esos espacios. Con eso creo importante relevar también la importancia de que no solamente la normativa o las leyes puedan avanzar en el sentido que se requiere y de urgencia como en este caso para este año, sino también la importancia de repensar las asignaciones presupuestarias y los mecanismos como podemos hacer seguimiento de cómo se orientan esos recursos para el cumplimiento de las diferentes leyes, pero por sobre todo el cumplimiento de la agenda de género en el país. Estoy hablando de los presupuestos con enfoque en género, estamos hablando de poder hacer seguimiento a los recursos y poder tener, ojalá como pasa en otros países, que cuando se van las discusiones presupuestarias en el poder legislativo siempre va un informe también de cuánto realmente se orientó en términos de presupuesto hacia los temas de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Creo que eso también va a marcar la diferencia y el llamado que de ONU Mujeres hacemos en este año a seguir invirtiendo en esa agenda, en la agenda de género. Vamos por el 2024 y si pensamos a nivel global, el 2030 deberíamos haber cumplido como países y como organismos con los objetivos de desarrollo sostenible. Y ahí también hay un llamado de urgencia a poder llegar con mejores resultados. Gracias. 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 Gracias.